Quizá podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser María la madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera? Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. No se debe de confundir entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, quiso tener madre. En la carta a los Gálatas, nos dice, Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. En el año 431, se llevó a cabo el concilio de Éfeso, donde se proclamó oficialmente que María es madre de Dios, con estas palabras. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz, en el tiempo, a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. María es madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos, la raíz y fundamento de la singular dignidad de la Virgen María. El dogma de María, madre de Dios, contiene dos verdades. María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del hijo de sus entrañas. María es verdaderamente madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió.